Juan Carlos Nicoyacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Buen día Nicoyacoy y a toda la gente de AM1220, es un placer estar con ustedes. Bueno Juan Carlos, estábamos ahí tratando de entender un poco esto que hay dando vueltas, que es un enojo tuyo por una candidatura frustrada, ¿es tanto como eso? No, no es un enojo, yo no busco candidaturas, yo logré, si hay leyes sin ser diputado, yo logré el 911, logré el juicio por jurado, hice la policía municipales con cuatro intendentes, acá lo que se ha hecho, a mí me buscaron del Partido Demócrata, hace como un año y medio, me buscó el doctor Raúl Casal, abogado y el juez de San Isidro, que secuestraban gente, y él los metió presos y los condenó, entonces yo creo, bueno, vino después a la Fundación Victoria a Villarruel, a pedirnos proyectos, bueno, le dimos proyectos como bajar la disputabilidad y otros que nosotros habíamos dado en su momento a Macri y nunca había presentado, y bueno, ahí primero me ofreció Villarruel ser candidato a intendente de San Isidro, le dije que no, porque tengo la fundación, tengo la fábrica, y uno cuando hace las cosas, tiene que ser a medias, y no a medias. Después me ofreció ser candidato a ganador de la provincia, le dije que no tampoco, le dije que tendría que ser vos, porque, digamos, dijo, no, no, yo no voy a ser, porque vamos a tener tantos diputados y demás, y yo quiero para que no se vayan, manejar ese conjunto de gente. Después les conseguí un edificio de los señores por COVID en Reconquista 46, un séptimo piso que da la catedral, salones grandes donde a través de la fundación hicieron los inmortales, se traían charlas de cano de universidad, etc. Se hizo un trabajo grande. Después me llegan las primeras alertas, las primeras alertas que me llegan, de un periodista que yo conozco hace 20 años, Carlos Seguía, en Neuquén, y me sale diciendo que, bueno, que le pidieron plata, que ella le reclamó que le pedía Kikuchi, pareja, que habló con Karina Milet, y dice, bueno, no hay tanta plata, qué sé yo. Después me llegan otras alertas, yo almorzamos todos los jueves, los jueves con un exdirector del Deutsche Bank de Europa, con Leonardo Bresciani, un médico, un abogado de la fundación, y a veces participa una persona de la CGT de Vicente López, que es un prestigioso, digamos, escribe libros, es abogado y demás, uno va ahí, no parece la CGT, en el piso de parqué, cuadro, digamos. Y este señor me dice, mirá, Blumberg, están vendiendo las candidaturas, yo me caí de culo. Y dice, a vos no te lo piden porque no se animan. Y después de eso, ¿qué surge? Después surge de eso que me llaman políticos, digamos que yo conozco de muchos años, gente muy seria, de una cuñada que trabajó en la fundación durante seis años, dio esa jueza de menores, y me dice, mirá, Blumberg, el que está financiando toda la campaña de Millet es masa. Él está financiando todo, hicieron crecer a este individuo como para que haya un tercer contrincante, para que ese individuo, digamos, bajar los puntos de la gente que pueda elegir junto por el cambio. O sea que son todos trascendidos, cosas que gente en la que vos crees mucho te contó, pero que no viste directamente. Claro, bueno, después que surgen, surgen que la gente que estaba colaborando con Millet, fíjese ese hombre que es el presidente del Parque Industrial de Tigres, ese individuo, juntando 11 meses fiscales, y un día antes lo bajan. ¿Y quién lo baja? Dice, ahora estás a cargo de Malena Carparini. Sí, ese trascendido. Es de joda. Bueno, después, ¿qué pasa? Yo voy a la reunión de toda la gente afectada, porque muchos en el Partido Demócrata aparecieron gente de todo el conurbano bonaerense, de La Plata, de Almirante Ebron, de Chascomó, de La Costa, de Villa Gesell, y cada uno expresaba, y muchos de esos no estaban nunca vinculados a la política. Gente que por sinceridad entró a ayudar, entiende que nunca estuvieron en la política, y que al último momento lo bajaron de las listas, ellos lo pusieron, pusieron toda gente de masa. Ahí se hizo un escándalo, yo hice terrible, donde, bueno, primero, pedir la expulsión de Villarroel del partido, pedir la expulsión del novio de ella que puso en tercer lugar, y bueno, ahora esto sigue, digamos, con denuncias de todo tipo, y lo más importante, bueno, también 12 edificios que yo le conseguí para esta gente, ya los echamos, el jueves echó. Ah, mirá. Y allá se llevaron los papeles, ¿entiendes? Estos son delincuentes, ellos armaron un negocio, ¿entiendes? Armaron un negocio con la política, llenándose de plata. Ahora, esto de la venta, está bien, vuelvo, como son trascendidos, no sé cuántos detalles tenés vos sobre el punto, ¿no? Pero es tanto... Yo tengo muchos detalles. Bueno, bueno, entonces, para ayudarme a entender, Juan Carlos. Entonces, esto es tanto como, si querés un cargo, me tenés que dar determinada cantidad de plata, o es una pregunta indirecta porque es la plata que se va a poner para bancar la campaña de esa persona, ¿viste? ¿Qué es lo que pasa? No, no, estos se enriquecieron con esto, señor, estos se enriquecieron. Esto fue un negocio, un negocio. Porque por el otro lado venía la financiación del gobierno, de masa de compañía, no sé si me entiendes. Y esto te es evidente con la lista de los nombres o de masa que están puestos en todos los lugares, ¿entiendes? Entonces, yo creo que estamos en una situación muy grave, muy grave, y yo estoy realmente disolucionado, disolucionado, porque uno dice, bueno, ¿qué alternativas nos quedan? Fíjese, Rodríguez, Rodríguez Larreta, yo lo conozco de hace mucho tiempo, es un amigo usted de masa, es pariente de uno o de otro, vio padrino de los hijos, al señor de Jujuy, lo conozco muy bien, porque habrá estado más de 30 veces cuando era senador, compartían las boletas con masa ahí en Jujuy. Entonces, ¿quién nos queda? ¿Quién nos queda acá? Es la única que nos queda, yo y analizando me queda la única que me queda para mí, Patricia Burri, porque ella, trabajamos con ella arduamente con la fundación cuando fue ministra de seguridad, se bajó mucho los secuestros, se trabajó mucho sobre el tema de la droga, yo trabajé, imagínese, yo me dediqué 18 o 20 años de mi vida, los últimos, estando con toda la policía del mundo, aprendiendo cómo se hace, cómo no se hace, qué hacer, aportar desde lo que puedo, en ayudar, ¿entiendes? A mí me ha puesto una misión, cuando tuve la reunión con Juan Pablo II me dijo, Axel está en el cielo y usted siga luchando, y eso me tocó en lo más profundo de mi corazón, y es lo que estoy haciendo. Clarísimo, Juan Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas, decime, decime. Yo lo que le digo a la gente, el que vote a Moïlai está votando a masa, ojo, venga, abran la cabeza, abran los ojos. Y esto que lo tomo, lo tomo, esto es, digo que nos decías de Patricia como la única posibilidad, algo que te pasa a vos como ciudadano, y nos contás ahora pensando en voz alta, o estás trabajando con Patricia también, No, no, yo voy a trabajar con el que llegue en el gobierno, voy a trabajar, a trabajar en todo lo que yo puedo aportar desde la fundación, con todo el equipo, en materia de seguridad, en materia de justicia, que las leyes hemos conseguido, fíjese, ahora tenemos cuánto está durmiendo bajar la edad de putada, fíjese, ese chico, ese es la bolacha, que matan a alguien, y qué se hizo durante años, nada, nada, está durmiendo, están cantando sillas ahí en el gobierno, esa es la triste realidad. Juan Carlos, te aprovecho, mira, para una cosa más respecto de esto, porque Sergio Massa nos ha vivido diciendo que él tenía una postura diferente de la seguridad que la que puede tener el kirchnerismo, que Rudolf Giuliani, que la reforma al código penal, que las leyes, ¿qué opinión tenés sobre eso? No, esto es un charlatán, es un panqueque, es un señor, fíjate que iba a desplazar a la cámpora, es un amigote de la cámpora, que había hablado mal de Cristina, estaba con Cristina, digo, oye, no tenemos que escuchar las charlatanes de feria, son lo más grave de este individuo, que lo tenemos de ministro de economía, y no entiende nada de economía, es un irresponsable asumir a una función y un trabajo, si vos no conocés, ¿qué te vas a manejar con asesores? complicadísima la tenemos, complicadísima la tenemos. ¿A dónde hemos llegado con la inflación? ¿A dónde hemos llegado con la pobreza? La realidad está a la vista. Esto es concreto. Ah, pero si él no estuviera, podría ser mucho peor, como dice él, ¿viste? Una cosa de locos. Sí, ojalá que se vaya, ojalá que se vaya. Así estamos. Juan Carlos... Ya peor de lo que estamos no podemos. Es muy difícil que estemos, tal cual. Te agradezco muchísimo por la charla y por compartirnos tu experiencia. No, gracias a ustedes. Muy amable. Abrazo grande. Juan Carlos Bloomberg.